una situación particularmente preocupante. El sector salud en España informó que se registraron casi 22.000 casos nuevos de COVID-19 y 368 muertos, la cifra de fallecidos más alta de la segunda ola. Hasta el momento en el país ibérico se han contagiado en total 1.306.316 personas y 38.486 han muerto desde el comienzo de la pandemia. Según los datos oficiales que facilita el sector salud, las autoridades baleares analizan la posibilidad de realizar test de COVID a los turistas extranjeros y españoles que lleguen a Baleares sin tener una prueba reciente en origen. Mientras, en Portugal, el presidente Marcelo Revelo de Sousa envió a la Asamblea de la República la propuesta para imponer el estado de emergencia que entraría en vigor el lunes 9 de noviembre y tendrá un periodo inicial de validez de 15 días, considerando imponer nuevas restricciones de movilidad para contener la pandemia de coronavirus. Mientras tanto, en Italia se ha registrado la mayor cifra de fallecidos en un día desde el 2 de mayo con 445. Ese país ha registrado 34.505 contagios, informó Rocío López Fonseca.